Hola a todos, ahora les recomendaré una página de radio en vivo, donde también podrán chatear en su sala chatango. Como pueden ver, es una página dinámica, con diseño agradable. Ahora vamos a la sala de chat. Como pueden ver, escriben algo en la sala de chat, y les saldrá una ventana. Ahí escogen si quieren chatear como anónimo, con nombre temporal o también con cuenta, ahora escoger chatear con nombre temporal. Como pueden ver, ando chateando sin problemas. Si observamos la radio en vivo, está en la barra lateral. No se escucha porque le quite el audio al video, para evitar los derechos de autor. Podrán subir, bajar el volumen y darle pausa o play. Depende de ti. T. Si hay un DJ de turno, puedes realizar tus pedidos en la sala de chat. También pueden invitar a sus amigos para hacer crecer la comunidad. La comunidad. Bueno ya saben, el enlace de la sala de chat, la dejaré en la descripción de este video. Vídeo. 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 Gracias.